Vamos con la siguiente información, miren. A veces hay personas que les gusta el sonido y buscar ese par de views, par de views, par de views, par de views. Pero dañando a otros. Entonces usted no puede querer buscar views en redes sociales. Ay, mira, me busqué tantos views. Mira, Genoman. Eh, porque así que lo buscan. Mira, Genoman, donde anda la guagua. Eh, se le quedó. No una guagua, una jipeta que tiene. Se le quedó por gasolina. Fuu, viene una foto. Fuu, busca el view. Para Genoman. Está bien, disparate. Pero llega el punto que me ven por ahí y nadie sabe. Mira, Genoman. Eh, en casa, en casa de fulano, míralo ahí. El vehículo, míralo ahí donde montó. Ni saben por qué uno se le montó ahí. Y ya están haciendo una especulación. Al-Azá se demonta de su vehículo en una bomba de gasolina. Para pasarse a otra. Para pasarse a otra. Cuando tú te, cuando él se pasa, el arma de él no va a quedar en el otro vehículo. Porque él, quien tiene el permiso del arma, es él. Entonces, él lo que hizo fue que se le montó de la... De la otra guagua para su jipeta. Eh, para su jipeta. Hubo una muchacha que grabó eso y parece que se lo envió a alguien diciéndole, mira fulano, es que te gusta. Entonces, cogieron el video. Hay gente allá. Ah, eh, eh, saludo a C.C., lo mío personal. Que dijo que cualquier cosa podían llamarlo para aclararle. Pero yo creo que no es necesario, C.C. Creo que con esto, esto está más que claro. Eh, las personas, eh, eh, las personas cogieron el video y le pusieron una voz encima neto del video. Y pusieron, dique, ahí está la jazada, eh, con problemas con fulano. Ven la arma, ven el video. Y tengo información que a la jazada y C.C. pensaban someterlo a la justicia. El joven vio que lo iban a someter y tuvo que pedir disculpas en sus redes sociales. Eso le pasa por estar buscando sonido, afectando a otro, a lo loco. Así es. No con todo, no con todo se busca sonido. Vamos a escuchar el video original, por favor, vamos a escuchar el video original, por favor. Antes de eso. Para que ustedes escuchen a la chica. Anitta, mira cómo te lo tengo aquí. Mira, la jazada. Papacito chulo, bello. Muérete, Ana, muérete. Entonces, pasa. Que fue en chulería, que ella lo hizo. Ella lo hizo en chulería, lo vio el tipo parece que le gusta. Cuando ven a papá tarima. Ella le escribió al muchacho, mirenlo ahí. La muchacha que verdaderamente grabó el video. Y le dice, soy la chica que publicó el video, pero no lo hice para perjudicarlo. En este video que me envían en el original, se le envió una amiga, como diciendo, miren, tal, tal cosa. Porque la muchacha que en verdad lo publicó, no quería. Tú sabes, no lo hizo con esa intención, lo hizo con la intención de, tú sabes, mira, mira que heavy. Mira fulanito. Mira, por ejemplo, a Neto Flo, que cada rato lo graban. Mira, a Neto Flo, que bueno está. Ese barrigú. Y lo graban. Sí, sí. Entonces, hicieron eso para hacerle un daño a la jazada. Porque son bárbaros, eh. Es por view, eh. Busca la forma de hacerle daño. De hacerle daño. No, no. Si no, miren ahí la prueba. Presentamos el video original. Ahí está donde la jazada dice que es totalmente falso que tuviera una confrontación con alguien en una estación de combustible. Solo cambiaba de vehículo con la persona que estaba delante de mí. Y procedía a trasladar, a trasladar mis pertenencias al mismo tiempo, a la misma, perdón. El video es claro. No se ve ninguna situación de discusión con nadie. Solo hablaba con el chofer que conducía el vehículo. Hay que investigar y verificar las cosas antes de hacer una in... Uy, no veo bien. Estoy medio ceguito. Insinuaciones o afirmaciones dañinas que no se corresponde con la verdad. Una persona, eh, no... Bueno, y luego me tapa ese ching ahí y dice, no soy una persona de problema. Es lo que creo que él dice ahí. Eh, ya que estaba todo neto aclarado, que la gente entienda, eh, que la gente entienda. Al azar, no es de ahí. El loco es con su música y todo, pero no es ese tipo de problema. Y no lo van a dejar pelear tampoco. Usted tiene que ser lógico porque un artista no anda solo. Claro. ¿Me entiendes? Un saludo a C.C., a nuestro amigo C.C., que está activo. Así mismo, eh, así mismo. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos tenemos más de los sosobrosos. Gracias. Gracias. v